En Puerto Montt y Puerto Varas se sigue desarrollando el Mundial de Básquetbol Femenino Sub-19 que ya ha completado la primera fecha de la segunda fase. Si bien la selección chilena se encuentra clasificada para esta etapa, en cada encuentro se puede apreciar claramente la gran diferencia que existe en relación a los demás equipos participantes. Es así que en su debut en los octavos de final, las rojitas cayeron por un contundente 53-79 frente a Brasil que superó al Quinteto Nacional, tanto en el juego como en envergadura y condición física. Al principio sabíamos que iba a ser un partido súper complicado, tratamos de hacerlo mejor, la altura y los bloqueos y las jugaciones mismas de nuestro equipo nos pasaron la cuenta. Quisimos dar lo mejor, lo dimos, pero sabemos que nos quedan partidos para seguir dando y demostrando nuestro juego. Nuestras jugadoras en los primeros 5 o 6 minutos sienten el partido con faltas, con errores tontos y el desgaste al final no llega. Como es un torneo que hay que jugar 8 o 9 partidos en 11 días, nos vemos obligados a imprimir una rotación que nos permita estar la mayor cantidad de tiempo en el partido, con intensidad. En otros resultados de la jornada, Japón, equipo que ha conquistado al público local con su velocidad y grandes cualidades técnicas, dio cuenta de Italia sin mayores sobresaltos por 97-69. Por otra parte, Rusia se enfrentó a Canadá con cómoda victoria para las norteamericanas por 66-50. Luego, en el tercer encuentro se enfrentaron Estados Unidos y China, siendo el triunfo para las actuales campeonas del mundo que se impusieron a las asiáticas por 80-77. Y para cerrar la jornada, se disputó el encuentro entre China, Taipei y Australia, siendo la victoria para las oceánicas por un expresivo 89-46. Mientras tanto, en la ciudad de Puerto Varas se enfrentaron en un apretado partido España y Francia, ganando el duelo europeo Las Galas por solo 2 puntos, 59-57. Así entonces, la tabla sigue liderada por Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil con 8 puntos, seguidos de Japón y Francia con 7 unidades. Más atrás, aparecen Italia y España con 6 puntos, cerrando las estadísticas las selecciones de China, Rusia, Chile y China-Taipei con 5 puntos. Mientras Chile buscará su primer triunfo en el certamen y así revertir su suerte en su próximo encuentro frente a las orientales de China-Taipei, la organización del torneo sigue demostrando la poca experiencia en este tipo de campeonatos, ahora, cambiando una vez más los esquemas de trabajo de los medios de prensa, que además, para colmo de males, en la pasada jornada se quedaron sin energía eléctrica justo al final de la transmisión del partido de Chile. Sin embargo, y más allá de los resultados deportivos de Chile y uno que otro problema organizativo, sin duda lo más destacable de este torneo ha sido el constante apoyo del público puertomontino, que en cada jornada llega en un número cercano a las 3.000 personas hasta el recinto mundialero.